El H. Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo, que preside el contador Julio César Rodríguez, está iniciando hoy su campaña de Orgullos Suchilquitecos, y estamos visitando el taller precisamente de un orgullo suchilquiteco. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Orlando Saúl Pinelo Pinelo, orgullosamente de esta población, Santiago Suchilquitongo de Tlahuaxaca. Mi trabajo consiste en lo siguiente, yo soy maestro escultor, me dedico a hacer esculturas en piedra cantera. Maestro Orlando, ¿cómo inició su inquietud por ser escultor? Claro, hace muchos años empecé a aprender música, conozco un amigo que se dedica a esta hermosa labor, él me hace la invitación porque sucede que esta labor y la música van como muy de acuerdo en sus horarios, nos facilita mucho para los ensayos y sensaciones, entonces mi amigo me invita y bueno, desde ese entonces yo entro a este mundo hermoso, y empiezo mi historia como escultor. Qué bueno maestro, ¿hace cuánto tiempo inició usted con este arte de la escultura? Hace aproximadamente como unos 27 años que inicio yo en este mundo de la cantera, y desde ese entonces empiezo con lo que es la labrada de piedra, que son fuentes, columnas, escalones y otras cosas que se pueden hacer a través de escuadras, medidas, y eso, ¿no?, que es un poco, por decirlo así, un poco menos complicado. Muy bien maestro, ¿qué tipo de materiales utiliza usted para hacer sus obras? Claro, mira aquí, la piedra que utilizamos es cantera, de cuatro colores, es la cantera rosa, orgullosamente de Santiago Xochitlquitongo, acá en Magdalena Pasco tenemos lo que es la cantera amarilla, una cantera que se asemeja a tipo madera, en Etla sacamos la cantera verde, y acá en nuestra población adquirimos la cantera gris, esos son los cuatro colores que trabajamos acá en el taller. Maestro, ¿cuáles han sido sus trabajos más importantes? Bueno, mira, he hecho infinidad de cosas, unas de las que yo me acuerde, allá en Salina Cruz hicimos una figura, una escultura, es una sirena en piedra amarilla, con un diámetro aproximado de tres metros de altura, es una sirena que está abrazando un caracol, estaba en el crucero de Salina Cruz, ahorita ya la cambiaron a la playa, muy bonita la sirena, allá en Tlaxiaco elaboramos un Porfirio Díaz, aproximado de unos tres metros y medio, que se encuentra allá en el crucero, es en piedra verde, en Magdalena Pasco hicimos cuatro águilas, que se encuentran ubicadas en las escaleras de su municipio, muchos trabajos, bastantes que hemos hecho, gracias a Dios, aquí en nuestra población Santiago Xochitlquitl, elaboramos, al llegar a Xochitlquitl, se encuentra usted un arco de cantera, arriba del arco se encuentra nuestro patrón, es Santiago Apóstol, está subido en su caballo, con su escudo, es una escultura aproximadamente, de dos metros y medio a tres metros, esa escultura la elaboramos también, aquí en nuestra población, unos leones que se encuentran en las escaleras de nuestro municipio, y muchas esculturas que hemos hecho bastante, a lo largo de nuestro trayectoria. Ok maestro, ¿cómo le hago yo para encargarle a usted una escultura? Bueno, es importante mencionar que podemos hacer las esculturas, simplemente si usted quiere alguna escultura, o tiene una imagen, con eso basta, ¿no? cuando se trata de gustos de personas, ya sea políticos, personajes de la historia, imágenes, bueno, si necesitamos algunas fotos, ya sea de perfil, para sacarle rasgos, a que se aproxime más a lo que es la persona, todo lo que se quiera trabajar, y si es importante todo eso, entonces nosotros trabajamos de esa manera, nos guiamos a través, o si tiene usted una figura pequeña, y la quiere usted de dos metros, pues igual se puede hacer, es otro método que utilizamos, en que si nos traen una escultura, de ahí es como que es un poco más fácil, pero si hay diferentes formas de trabajar, en imagen es diferente, ya en bulto es diferente, pero igual se hace, lo importante es que quede bien. Muy bien maestro, maestro, ¿cuándo inició usted con su taller de cantera? Bueno, aproximadamente 15, 15 años tiene que, puse ya el taller que, que vemos acá, bueno, a este lado, al costado derecho, se encuentra nuestro taller, donde elaboramos todas las esculturas que hacemos, más o menos como unos 15 años, que ya nos dedicamos, este, más de lleno, a lo que es la escultura, y, y es el tiempo que ya casi estoy yo acá establecido. Qué bien maestro, entonces usted, da trabajo a personas de aquí del municipio, aproximadamente, cuántas personas trabajan con usted, aquí en su taller? Claro, el equipo es este, es, depende de varios grupos, nuestro trabajo inicia desde los bancos, donde se sacan los bloques en bruto, para las esculturas que hacemos, necesitamos, dependiendo qué escultura hagamos, así necesitamos los bloques, ahí se encuentra un grupo de maestros, que nada más se dedican, a sacar la piedra, ya sea en retaje, o este, o bueno, el bloque que nosotros le encarguemos de, a partir de ahí, la piedra es trasladada, a nuestro taller, donde ya es elaborada, se encuentran los maestros, hay unos maestros que se dedican, a poder arrojar las piedras, a la medida que nosotros querramos, y de a partir de ahí, ya nosotros entraríamos, haciendo, ya lo que, la obra que vayan a hacer, en escultura, acabando la obra, ya, hay otro grupo de maestros, que se llaman colocadores, ellos, ellos nada más se dedican, a colocar nuestros trabajos, y bueno, pues hasta ahí se acaba, lo que es parte del equipo, de trabajo, de lo que es, esta labor, muy bien maestro, y qué tipos de trabajo, de trabajos, o de esculturas, realiza usted en su taller, se puede hacer, muchos tipos de esculturas, tanto, personajes, como Juárez, Hidalgo, Morelos, Allende, hace, creo un mes, hicimos como, nueve personajes, así, de una altura, de dos metros y medio, en piedra, este, rosa, se pueden hacer, bustos de personas, se pueden hacer animales, cabezas de caballo, leones, elefantes, relieves en hojas, flores, se pueden hacer, este, todo lo que, a veces el cliente llega con una idea, y nosotros acabamos de, pues darle la idea, que ellos buscan, lo importante es que, el cliente se vaya satisfecho, con lo que él, él vino a buscar, o con lo que él quiso, así, nosotros nos enfocamos en eso, y se puede hacer, de todo tipo de esculturas, muy bien maestro, todo un arte, ¿no? claro, claro, ¿cuánto tiempo, tarda usted, en hacer sus esculturas maestro? pues los tiempos, son variables, hay esculturas que, hablemos, del patrón, que se encuentra, en nuestro pueblo, de Santiago, Xochitl, y Tongo, aproximadamente, como un mes, hay esculturas, que se llevan, tres semanas, días, y dependiendo del tamaño, y el diseño, a veces, no es tan grande la escultura, pero el diseño es complicado, entonces, así nos vamos a llevar de tiempo, muy bien, y para trabajar, este tipo de esculturas, qué tipo de herramientas, utiliza, bueno, la herramienta, que utilizamos, bueno, hay mucha herramienta, de la que utilizamos, como por ejemplo, pues, diferentes tipos de marros, diferentes tipos, de cinceles, de tamaños, de gruesor, de diferentes formas, tenemos, lo que es, nuestra propia herrería, donde elaboramos, nuestra propia herramienta, nos apoyamos, de una cortadora manual, nos ayuda a desbastar la piedra, de ahí, pues, no nos puede faltar, el lápiz, el metro, una escoba, y bastantes cosas, ¿no?, que ocupamos acá, que son casi, inventadas por nosotros, como nuestros compases, son, son, es un clavo, y un alambre, ya le damos el diámetro, a la piedra, y bueno, nos vamos, uno mismo, dando, lo mejor, que, podamos, este, ahora sí, este, facilitarnos, el trabajo, ¿no?, que bien maestro, usted ha enseñado a alguien, este oficio, o ha transmitido sus conocimientos, a personas, para que puedan aprender, este, arte, bueno, es algo, es algo muy importante, ¿no?, a todos los talleres, donde acudimos nosotros, cuando nosotros aprendimos, había maestros, los cuales nos enseñaban, nos, nos dirigían, donde íbamos mal, y bueno, esa tradición, la tenemos todos los canteros, todos los compañeros, hacemos lo mismo, donde hay un aprendiz, nosotros le enseñamos, porque así, los maestros anteriores, igual hicieron con nosotros, también, nos, 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 nos enseñaron, y bueno, ellos, este, eso nos inculcaron, y nosotros lo hacemos, independientemente de eso, hemos, este, enseñado también, a varios jóvenes, que se han acercado, y han hecho, este, dos que tres cositas, ahí pequeñas, pero sí, hemos estado en eso, y sí los hemos apoyado, y sí lo han hecho, y sí, ha estado bien, ¿quiere usted hacer alguna invitación? Claro, quiero hacer la invitación a todo, este, principalmente a los jóvenes, que se acerquen, aquí estamos, para que ustedes, tengan el conocimiento, nosotros estamos en la mejor disposición, de enseñarles, y, explicarles, no solamente los niños, también, este, las mujeres, principalmente, las mujeres, gente, de, de edad, no importan, niños, este, bueno, todo mundo, que quiera venir al taller, acá con mucho gusto, le damos, este, la explicación, y aquí estamos, con, con mucho gusto, lo atendemos. gracias, gracias, maestro, y me gustaría saber, bueno, a todos, nos gustaría saber, de qué manera usted, siendo tan talentoso, ha dado usted a conocer, todo este trabajo, claro, claro, bueno, hemos tenido la dicha, de, de participar, en este, en, varios eventos, varios concursos, este, representando, a nuestra población, Santiago, Xochitl, de Kitongo, a nivel estado, en varias, radiodifusoras, aquí este, del centro, donde han hecho concursos, de, cosas artesanales, donde hemos participado, con, lo que es, el barro, el unicel, la pintura, este, bueno, todo lo que es artesanal, eh, es importante, es una satisfacción, por ejemplo, son 70, 80, 80, participantes, y llevarse el primero, segundo lugar, es un, es una satisfacción enorme, se siente uno muy bien, y si, gracias a Dios, hemos obtenido, eh, primeros, segundos lugares, como unas, diez ocasiones, más o menos, gracias a Dios, hemos tenido esa oportunidad, de representar a nuestro pueblo, con mucho orgullo, y nos sentimos muy felices, y contentos. Pues, muchas felicidades, maestro, maestro, para poder encargarle algún trabajo, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo le hacemos para ponernos en contacto con usted? Claro, estamos ubicados aquí en Santiago, Xochiquitongo, Etla, Oaxaca, Barrio de la Arena, Colonia del Sol, Calle Los Pinos, número 10, aquí se encuentra ubicado nuestro taller, mi número de teléfono, mi número de teléfono es el 951-178-79-38, en Facebook, nos puede usted localizar como, nos puede usted encontrar como, este, Orlando Pinelo Pinelo, el reventó musical, allá se encuentran, pues, algunos de nuestros trabajos que hemos hecho, y bueno, pues, este, es la invitación para todos, y cada uno de ustedes, para que se acerquen, aquí estamos ubicados, además, ya sabe usted que le daremos buenos precios, pues, lo primero es el trabajo, y, aquí estamos para servirle. Muchas gracias, maestro Orlando, ¿quiere usted agregar algo más? Claro, aparte de hacerle la invitación, a todos ustedes, quiero agradecer, este, bueno, a usted, por venir acá, y, y bueno, también, es parte de nuestra evolución de nosotros, es importante, porque, este, a nosotros, nos ayuda mucho, eso es lo, que nos ha faltado mucho, es, es, es la promoción, sobre todo, eh, hacer un llamado a nuestras autoridades, correspondientes, para que, en ese aspecto, también nos ayuden, porque, tenemos un gran problema, todos los que, nos dedicamos a esto, que, pues, dependemos, este, de lo que son, intermedios, o sea, los que, este, eso, ese es un problema para nosotros, entonces, este, si necesitamos, de, de alguien, que, nos haga, y, nos dé a saber que existimos, y que aquí estamos, y no, no depender, este, de intermediarios, no, que siempre ha sido el problema, entonces, gracias, por, le doy a, las autoridades, a los que, están haciendo esto, muchas gracias, y, pues, les digo, aquí estamos, para atenderlos, con mucho gusto, y, y, aquí los esperamos, maestro, muchas gracias, por su tiempo, y, lo felicitamos enormemente, por su talento, maestro, ustedes, yo soy un orgulloso, chiquito, gracias, maestro, chiquito, 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 ¡Gracias!